Venid, pastorcito, esto va por la isla bonita, deseándoles que sus navidades no se amarguen nunca más, que el día de la noche buena, el día que nace el niño Jesús, nazca para ellos la alegría, la esperanza, el amor entre todos. Todos os hemos visto sufrir, todos queremos que sonríais, que tengáis alegría, que tengáis esperanza. Felices fiestas para todos, pero en especial para la isla bonita, que está en las Canarias, en el Atlántico. Venid, pastorcito, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Venid, pastorcito, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Un ruchico techo, abrigo les da, por cuna un pesebre, por templo un portal. Su madre en los brazos, meciéndole está, y quiere dormirle, con dulce cantar, y un ángel responde, al mismo compás. Hoy en la altura, y en la tierra paz. Hoy en la altura, y en la tierra paz. Felices fiestas a todo el universo, y a ver si podemos con esa pandemia, que nos está corroyendo por dentro y por fuera, y por al lado, y por arriba, y por abajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.